La verdad que veo como parte simplemente de acciones de campaña, lamentablemente no son actos de gobierno. A mí me hubiese gustado tener decisiones en materia de seguridad hace mucho tiempo. Algunas las veníamos reclamando, hemos tenido reuniones con el ex ministro Casal en materia de seguridad, como intendente, muchas veces, y no hemos podido avanzar en muchas cosas. Creo que el anunciar 100.000 policías para los próximos años es, no quiero decir un dislate, pero casi un dislate. Hoy cuesta incorporar 5.000 agentes en la provincia, pensar en 100.000 personas es triplicar la cantidad de agentes existente. Yo pienso simplemente en cómo van a ser formadas esas personas, ni hablar de cómo van a ser pagados sus salarios y demás. Creo que me gustaría que se tratara con más prudencia, porque la verdad es que el mensaje a los ciudadanos es muy equivocado, es un mensaje que creo que confunde aún más, y la verdad es que hay que actuar con más responsabilidad. Creo que una elección no puede hacer tirar todo por la borda, y hay cosas en las que se puede haber ganado terreno en los últimos años, y que por acciones de campaña, por manotazos a veces parece desesperados, volvemos hacia atrás. Me parece que habría que tener un poco más de prudencia en el manejo de la seguridad, porque no estamos hablando simplemente de cosas al aire, estamos hablando de algo que afecta directamente la integridad física de los vecinos, de las personas de cada ciudad, y manejarlo así me parece que es un poco irresponsable. Se anunció que el Consejo se va a volver a reunir en un plazo de 60 días, y se van a invitar a diferentes jefes comunales de los distritos. ¿Usted le gustaría participar? Yo creo que sí, por supuesto, nosotros estamos dispuestos siempre a sentarnos, a discutir, a debatir, a sumar. Creo que no hay que escaparle eso, al contrario, bienvenido que la política argentina abra las puertas, no solamente a los intendentes, que abra la puerta a todos los sectores políticos, para poder debatir las políticas que definan la mejor calidad de vida de los ciudadanos, y en eso no podemos negarnos, así que con mucho gusto estaremos discutiendo con el ministro, con el gobernador, con quien nos invite a discutir las políticas de seguridad. Lo que pedimos es que haya responsabilidad, que haya descentralización, que haya descentralización de recursos, que podamos desde los territorios, que creo que es donde tenemos la cercanía con los vecinos, dar respuestas efectivas. Por otro lado, también hubo una reunión esta tarde en la legislatura, en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con un pedido de municipales de ley de paritarias municipal, justamente. ¿Cómo es esta situación en su distrito? ¿Usted cree que es necesaria? Creo que se puede hacer, no sé si es necesario o imprescindible, ha venido funcionando así toda la provincia con la situación que tiene. Nosotros tenemos de hecho una paritaria permanente y sostenida con los gremios, tenemos debates, nos ponemos de acuerdo muchas veces, casi siempre afortunadamente, y podemos ir avanzando. Creo que a veces se puede legilar, es un tema muy delicado, porque una cosa es el tamaño de un municipio como el mío, o municipio más chico, otra cosa es analizar esto pensando en La Matanza, en Lomas de Zamora, en Quilmes, en Avellaneda, en distritos que por ahí tienen un volumen de habitantes, de empleados, mucho mayor y que es mucho más conflictivo, y que me parece que hay que prestarle atención particularmente a lo que opinan los intendentes, a los gremios allí. Pero creo que todo lo que significa sentarse en una mesa, debatir para mejorar, bienvenido. Gracias.